¡Hijitos! Bienvenidos a este nuevo video Este video va a ser muy 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 divertido Porque les vamos a contar Como fue nuestro casting En Soy Luna Lo vamos a dividir en 3 preguntas Para que no sea muy largo y sea como Bastante claro Y vamos a empezar con la primera pregunta Bueno es muy chistoso porque nosotros entramos a Soy Luna En la segunda temporada pero yo en realidad Del casting me enteré desde Un año antes que fue cuando hice Mi primer serie para Disney Jungle Nest Desde ahí yo me enteré y hice el casting Pero me enteré por Facebook Porque antes yo no tenía Un manager ni tenía manera de enterarme De cosas entonces me metía como 20 grupos de casting en Guadalajara Y ahí vi casting para Disney Channel Pero la verdad es que lo vi y dije Ay no no voy a ir pues no voy a quedar es Disney Y luego la gente me empezó a decir Oye te enteraste te enteraste y dije Ay sabes que voy a creer un poquito En que es posible y fue así como Fui a través de una publicación de Facebook Que chido Y te encontraste un montón de personas Si Si un montón Estuve 7 horas 7 horas esperando para hacer el casting O sea eran muchísimas personas Y de hecho había amigas conocidas Una amiga que se llama Julia Que también fue a hacerlo Y ella quedó en la siguiente serie de Disney Es toda una aventura Pero nadie se imaginaría Que te enteraste por Facebook ¿No? El chiste es Pues echarle ganas Y encontrar la oportunidad donde esté Además esas son las situaciones Que ves un montón de personas Y dicen Ay ni loco Ya quedaba Son 7 mil personas Además llegué Y estaban todas las niñas Bien arregladas Con tacones Todo Y yo iba bien sencilla Llevaba unos shorts Una blusa blanca Así X Al menos llevaba una bufanda Que más o menos me arreglaba Y cuando llegué Me dijeron Te puedes quitar la bufanda Entonces literalmente quedé así Sin nada Dije Ay no Al segundo día Cuando tuve otro llamado de casting Ya me fui arreglada Para personaje y todo Pero el primer día Sí fue como intenso Y tú Nonito ¿Cómo te enteraste? Bueno Mi casting La verdad que fue un milagro No medio milagro Fue un milagro Porque yo fui a Argentina En el 2015 Por un viaje misionero O sea nada que ver Bueno un viaje Para ayudar Para ayudar Nada Nada de casting y eso Llegué ahí Y me encontré con Samuel Nacimiento Que es uno de los actores Que estuvo en Violeta Y me dijo Ey el lunes te voy a llevar A las oficinas de Disney Y dije Pero ¿Cómo vamos? No, no, no Me puse a orar Lo siento de parte de Dios Hay que ir allá Y conocer a las personas A los jefes Y bueno fui allá Vi este palacio enorme Cuatro pies Es difícil Es difícil enorme Y fuimos a tener una charla Pues con los jefes Y eso A conocernos Yo realmente no iba Con este plan O sea no lo tenía Ni siquiera en mi cabeza Y ya Y me fui como a Hacer lo que tenía que hacer A ayudar a otras personas Y eso Y después de un mes Me dijeron Yo seguí en Argentina Me dijeron Nos gustaría hacerte un casting Para Soy Luna Para mí era una locura O sea yo sabía El peso y la importancia Que tenía Soy Luna en aquel entonces Pero En aquel tiempo Pero Estuve como Como que dije ¿Cómo es posible todo eso? ¿Cómo Dios hace las cosas? Y nada Y ahí pues Me convocaron Me mandaron a la escena De Benicio Y me fui a hacer el casting Y aquí vamos A la segunda pregunta Fue toda una aventura Me mandaron A la escena Como el día antes Tenía que ir de traje elegante Yo no tenía Casi nada Entonces en la mañana Te probé Me desperté a las 7 A las 8 Y fui a comprar algo elegante Para que Más sube bien elegante Llego el casting Hago la escena Y ahí conozco A Valentina Zener Ahí empezamos Como a Hacer la escena Que ya estaba programada Después Nos dicen Ok Ahora vamos a hacer Una improvisación Y mi español La verdad Que no estaba muy bien En este momento Entonces cuando Digo la improvisación Dije Wow Dios Ayúdame Por favor Hicimos la improvisación Con Valentina Terminamos Súper buena onda Valentina Me ayudó muchísimo Y después Me dijeron Qué lástima No te dijimos Que quisiéramos verte También como bailabas Cantabas Pues como no me dijeron Yo no tenía Un pants Ropa Una base musical En un casting Siempre hay que ir preparado A lo que venga Llevar ropa deportiva Pero yo dije No sé cuándo va a pasar Otra vez eso No sé cuándo voy a tener La oportunidad otra vez De hacer un casting En Disney Channel Así que nada Me quité los zapatos Elegante Tenía el traje elegante Pero me levanté Se lo dobló Los pantalones Me lo doblé Y me puse a bailar Sin música Me puse a cantar Sin música Y no sé cuándo va a estar Aquí ahora hay que darlo todo Así que quiero que sepan En cualquier momento Por favor Que sean rápidos En encontrar una solución Y mostrar todo lo que ustedes saben hacer Porque pues no sabemos cuándo puede haber otra vez la misma oportunidad Y esa fue como mi experiencia loca Pero la verdad que fue muy divertida Y fue todo el tiempo Como que entonces así Así otra solución Otra solución Además yo me imagino el momento más dramático Porque el vestido de elegante Sin zapatos Doblado bailando Como que era muy Disney Ese casting No, no Sin música Pero bueno La verdad que fue de aventura Y fue muy muy lindo ¿Entonces ya cómo fue? Ay, bueno En ese primer casting Que hice para Disney Primero llegamos Y nos dieron como un Una hoja Con muchos diálogos Un diálogo como romántico Otro de villana Otro de Hablándole a la cámara Como si fuera tu amigo Así diferentes Y te lo tenías que aprender En ese momento Entonces Pasé al casting Actué Luego me dijeron Ahora puedes bailar Y no había música tampoco Y dije Qué raro que me van a poner A bailar sin música Pero no me importó Y me inventé ahí Una coreografía Sin música Y luego me dicen Y ahora canta Y no sabes lo que me pasó Mijitas Estaba cantando La canción Que siempre me salió bien Porque hay que ir Con una en la que estás cómodo Pero de los nervios Que se me salió un gallote Pero un gallo A nivel Dios O sea Fue como Pero yo Ahí como reaccioné Y le dije A la que me estaba grabando Típico Que te salió un gallo En el casting Porque te ponen nervioso Y como que la hice reír Y le cae bien Entonces ahí me dijeron Que tenía callback Para el otro día Y en ese otro día Me pidieron que patinara Con un chico Que hiciéramos Como que estábamos enamorados Y hubo un momento Muy clave en ese día Porque llegaron Y me preguntaron ¿Tú aceptarías irte A vivir a Argentina? Y yo tenía 17 años Entonces yo dije Claro que sí Pero mira que irías Sin tu mamá Me dijeron Y ahí contesté Bueno Nada es imposible ¿No? Y yo pensé Que fue una tontería Solo dije Nada es imposible Porque siempre he creído De verdad Que los milagros existen Pero no le di tanta importancia En ese momento Y tiempo después Hablando con los de Disney Me dijeron Que esa frase Fue una de las cosas Por las que decidieron Que yo tenía que estar En Disney Y es algo que vivimos Durante toda nuestra vida ¿No? Nuestra Al menos Una de mis frases favoritas Es Todo es posible Si puedes creer Que dijo Jesús Y es muy loco Porque es la frase Que nos ha llevado lejos Creyendo que es posible Yo creo que El resumen aquí Es ir preparado Para lo que sea O sea Hay que llevar ropa De todo tipo Hay que llevar Coreografías preparadas Canciones preparadas Ir listos A que te cambien de planes Y que no te frustre ¿No? Como ir abierto Y algo muy importante También Por ejemplo A Giovanna le dijeron Que tenía que patinar Y ella se fue a tomar Clases de patinaje Eso es algo muy importante Y ya muchas veces Nos ha pasado En los castings Que nos dicen Pues tu personaje Tiene que A mi pasó Tiene que ir a caballo Y yo pues No lo sabía hacer Y fui a tomar clases Para que Si quede Y de hecho Quede Después ya no pude hacerlo Porque quede en salud Pero tome clases Para que pues pudieran ver Que yo no sabía hacer Así que eso es algo muy importante Y es que ellos también Se dan cuenta Del esfuerzo que haces Como actor Y de que estás dispuesto A aprender Y crecer Entonces Esa fue nuestra experiencia Entonces Vamos a la última pregunta Bueno amigos Antes de ir a la última pregunta Vamos a comer alguito Y aquí tenemos a la Juanita ¿Qué estás haciendo? Bueno mijitos Yo acabo de cocinar Unos pollitos saludables Que huelen deliciosos Ya me los quiero comer Y es que parte De lo que estamos hablando De prepararnos Para los castings Algo que me parece Muy importante Es prepararnos Físicamente Para todo lo que te puedan pedir Y no digo que Necesitamos tener cuadritos O super músculos O sea Es estar saludable Saber que nuestro cuerpo Está bien Y nosotros Lo estamos haciendo Con nuestro libro Que nos acaba de llegar Personalizado De Beyond Body Ya me los tomejitos Es genial Porque literal Te dice Día 1 Día 2 Día 3 Lo que puedes comer Y lo que tienes que hacer Nada más Es entrar a la página web De Beyond Body Y ahí te pregunta Qué quieres mejorar Cuántas horas duermes Si tienes niveles de estrés Lo que consumes Lo que no Está increíble Porque no es como Una dieta en la que sufres Sino que te pone Todo lo que tú quieres Pero a la medida Saludable para tu cuerpo Así que hoy nosotros Estamos en nuestro día 5 Que nos tocó Pollito Espinaca Que ya lo tenemos aquí preparado Ahorita voy a partir Algo de jitomatito Pero bueno Super contentos Con este nuevo estilo de vida Que estamos empezando Así que vamos a comer mijitos Y nos vemos en la próxima pregunta Seguramente después de eso Aprendí a no poner límites A mis sueños Porque la verdad que Yo me imaginé O sea yo vengo de un pueblito Realmente de 11 mil personas Que amo muchísimo Tan chiquito Que es imposible soñar tan grande Y de repente me encontré Una realidad Mucho más grande Mundial Y es algo que Realmente rompió Todo Todos mis límites Mi estado juro Si así se puede decir Así que la verdad Si hay algo que Les quiero dejar En este video Es no piensen En chiquitos Porque nosotros Tenemos un plan Pero Dios Tiene un plan Mucho más grande Y limitado Bueno Y tú Que aprendiste Querida Me toca la silla Me toca la silla Que loco La silla de la verdad Yo creo que aprendí Pues muy parecido A lo que dice Pascual A soñar en grande En estos castings Aprendí Que siempre vale la pena Esforzarse Darlo todo Estudiar A veces queremos Que las cosas sean fáciles Pero está muy padre Entrenarte Hacer todo lo que puedas En el casting de Suey Luna Dios Ya sabía que ahí Me iba a encontrar A mi esposito Amiguitos Que locura Que aventura Es verdad eso ¿No? A mi esposito ¿Quién lo iba a imaginar? Amiguitos Esperamos que hayan disfrutado Este video Esta experiencia La verdad que para nosotros También fue lindo Volver a vivir Todo lo que Todo lo que hemos pasado Y fue mágico Fue muy especial Sí, los queremos Miquito Bye Miquito Miquito